¿Ahora? ¿Ahora? Ya, 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 mejor, 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 bien, 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 ¿y tú? Muy bien, Títer, espérate, cuadro esto, listo, Cuéntame, ¿cómo están tus días trabajando? Muy bien, pues sufriendo, como siempre, aburrido, pero sí, tengo como 10 días más, No, 12 es mi último día, después tengo, tendré vacaciones 7 semanas, entonces, con salario, con salario, y tú vas a ser esclava, yo voy a disfrutar 7 semanas, y... No, porque yo manejo mi tiempo, yo también voy a descansar la próxima semana Ah, pero no 7, entonces Eh, dime, dime, ¿no qué? No 7 semanas, entonces Pues en realidad, no sabría qué hacer con 7 semanas descansando No, pero vacaciones es como, no existe, ¿no? Para mí, o sea, es rico que no necesito ir al trabajo, que no me gusta tanto, ¿no? Pero yo voy a trabajar con mis cosas, ¿no? Todo el verano Claro, vas, ah, bueno, yo pensé que ibas a salir de viaje, o te ibas a algún lugar No, eso es contra mis metas, ¿no? Entonces no puedo hacer eso Ah, ok, pensé Entonces, ¿no tienes planes para salir, Títer? No, pero voy a hacer cosas sociales, ¿no? O sea, hay eventos en la noche y varias cosas Voy a hacer algunas cosas así, ¿no? Cada semana Y salir a los bars a veces No necesariamente para vivir, pero hacer cosas además Sí Amigos, yo no recuerdo si tú me habías contado Si sabes bailar, salsa, creo que sí Salsa no, eh, tomé como tres clases Pero... ¿Y qué pasó? ¿Por qué no salió? No, o sea, solamente no me gusta tanto O sea, no era tan divertido Pero creo que va a ser dividido cuando sepas cómo hacerlo, ¿no? Es así como la mayoría de las cosas Entonces, probablemente porque fue un aprendizaje más largo para hacerlo bien O sea, no disfruté tanto Pero en el futuro ¿Qué te gusta bailar? ¿Qué te gusta bailar? ¿O que puedes bailar? O sea, no hay un baile específico que yo hago Pero si yo voy a una discoteca y hay música Que tú puedes bailar con tu ritmo, tu forma de bailar Sí, yo puedo bailar bien Y otras personas me han dicho muchas veces Pero salsa, no O sea, no vas a decir, oh, eres increíble de salsa ¿Qué son esas gafas de abuela? ¿Dónde encontraste ellas? ¿Cómo? ¿Qué son esas gafas de abuela? Son mis gafas de abuelita Mis gafas de superabuelita Que me encantan y me fascinan y me gustan mucho Ok Y, eh, no, lo que pasa es que casi no me las pongo Ajá No sé por qué, la verdad, no sé por qué Pero yo las uso para ver televisión Para mirar el celular Para salir Porque estas gafas tienen un filtro Que te permite, eh, digamos, exponerte a la luz solar Sin que se vean afectados tus ojos Entonces oscurecen Se oscurecen con el control de la luz solar Por eso me encanta, eh, llevarlo en exteriores Me fascina Pero es como, es gafas normales y gafas de sol, entonces Sí, eh, no, estas gafas tienen, eh, se oscurecen en la luz Y también tienen filtros de protección de luz ultravioleta Tienen fórmula porque yo tengo, eh, tengo como un poquito de miopía O sea, no veo muy bien de lejos Y también tengo un poquitico de astigmatismo ¿Tú qué condición tienes en tus ojos? Sí, astigmatismo también Pero como tú me describes Son gafas normales, pero Son gafas de sol también O sea, ¿tienen esa función o no? Sí, como las transitions, si las has escuchado Transitions? Las gafas transition, ¿no? No Son gafas que sirven para gafas oculares O sea, de fórmula, ¿sí? Que tienen una condición en los lentes Pero que también te protegen de la luz del sol Y del medio ambiente Se oscurecen al contacto con el sol Entonces, son gafas normales y gafas de sol en una Eso fue lo que ya dije al inicio, ¿sí? Exactamente Me encantan Porque tú vieras cuando se oscurecen Dejan de verse como gafas de abuelita Sí, exacto Perfecto Voy a buscar una foto A ver si yo tengo alguna foto acá Donde tenga las gafas oscuras Porque, claro, a las personas Les parece que se ven mucho mejor Cuando las gafas están oscuras Ajá Pero a mí me fascinan así Así tú digas que son de abuelita A mí me encantan Ah, mira Mira cómo se ven oscuras Ah, ok Así es Y son las mismas gafas Entonces, literalmente cambian el... El color Wow Es bastante avanzado Sí, digamos Si está siguiendo mucho, mucho sol El negro es más intenso Si el día está nublado Se ponen como grises Sí, van cambiando según la exposición solar Eso es bastante chévere Avanzado Yo pensé que las conocías Pensé que habías tenido gafas así Oye, ¿tú hace cuánto tiempo usas gafas, Peter? Eh... No sé Últimos 10, 12 años O sea, yo las necesitaba desde que era joven, literalmente Pero yo no las usaba por muchos años Tenía que usarlos cuando yo tomé como mi licencia de... Como conductor No sé cómo decirlo Licencia de... La licencia de conductor Porque es un requisito para poder manejar o si no, no te dejan Si tienes una condición en los ojos y no tienes puestas las gafas No creo que te pueden multar Si no es que más Sí, no es legal, ¿no? Y si pasa un accidente, es tu culpa Porque tú no ves nada, ¿no? Sí Pero bueno, tú no tienes miopía, ¿o sí? Tú ves bien de lejos No De lejos No No De lejos No Entonces es peligroso Eso es miopía Sí Entonces, hoy en día las uso casi todos los días Incluso si no me gusta Pienso que me veo mejor sin gafas y con lentes Pero en la mañana a las cinco, ¿no? Tengo mucha motivación Y tampoco voy a salir con una chica en mi trabajo O encontrar una chica con la que voy a salir Entonces no importa si yo estoy en mi máximo, ¿no? En mi trabajo Entonces uso mis lentes en los fines de semana O si ya voy a salir o algo así Ah, ok Sí, porque yo te vi sin lentes Las primeras clases, me parece a mí Creo, no me acuerdo Sí Pero tú los usas siempre para trabajar Para estar en el computador ¿Cómo? Tú usas tus lentes siempre para estar en el computador No, yo uso todos los días, literalmente Entonces no es solamente la computadora En mi trabajo, después Ah, ok No, yo uso todos los días 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 Gracias.